Sí, yo creo que las redes sociales es básicamente lo más importante para un comercio porque, una, es económico, es gratuito, 100%, es una plataforma en donde, bueno, ahorita, por ejemplo, los millennials, o sea, toda la gente, bueno, mi target, por decirlo así, tiene Instagram y tiene Facebook. Entonces, quizá un flyer no sé cuándo te va a costar 800 pesos o así, pero un post no te cuesta nada, ni un peso. Entonces, es económico, llega y llega a más visualizaciones, o sea, más personas ven un post que lo de un flyer, por ejemplo. Hola a todos y bienvenidos a Empiria, el podcast de la Universidad de Montemorelos. Nos dedicamos a compartirles historias de éxito, nos dedicamos a mostrarles agentes de cambio que salieron de la universidad y se atrevieron a tomar el riesgo, personas que practican con el ejemplo y que sus hechos son constantes. El día de hoy nos encontramos con Gema Ramírez. Ingresada de la Escuela de Artes y Comunicación de la Universidad de Montemorelos, Gema Ramírez actualmente trabaja en una organización como diseñadora gráfica y al mismo tiempo emprende sus proyectos personales. Inició junto con sus socios hace dos años la marca de cases DAE.Arte y hace un año Punto Diamante y hace dos meses Zona Fit. El día de hoy nos cuenta su historia de emprendimiento, sus deseos, su motivación y qué es lo que le apasiona en las redes sociales. Gema, ¿cómo estás? Bienvenida. Estás en tu casa, es un placer tenerte. Hola, mucho gusto, Galo. Pues gracias por la invitación y pues aquí les vamos a contar un poquito de lo que es Punto Diamante, Zona Fit y todos estos proyectos. Excelente, muchas gracias por aceptar la invitación. Eres la primera dama que está con nosotros, así que gracias por abrir la cancha. Eres el parteaguas, eres la punta de lanza, entonces esperemos que en este podcast podamos sacar muchas pepitas de oro. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu domingo? ¿Cómo la pasaste en esta cuarentena? Pues muy bien, gracias a Dios. Estamos haciendo entregas a domicilio, entonces tenemos más trabajo, pero pues muy bien. Excelente. Para las personas que no te conocen, ¿quién es Gema Ramírez? ¿Cómo te describirías? Pues a mí me gusta mucho emprender, a mí me gusta mucho la cultura, el arte. ¿Qué clase de arte más o menos te gusta? ¿De todo? Sí, el arte, o sea, ¿cómo? ¿En general? ¿El arte, por ejemplo, la pintura? Sí. ¿Cuál es tu opinión del arte? Es artes plásticas, a mí me gusta en general todo, me gusta igual mucho la historia. Ir a museos y así, pero también practicar artes plásticas en específico. Ejercer las artes plásticas, buenísimo, padrísimo. Para la gente que no te conoce, ¿eres de acá de Montemorelos? No. ¿No? ¿De dónde eres? Soy de Oaxaca. Oh, excelente, muy bien. ¿Y estudias diseño gráfico acá en la Universidad de Montemorelos? Ah, estudié. ¿Estudiaste? Excelente. Pero la gente se debe estar preguntando en este momento, ¿qué es Punto Diamante? ¿De dónde nace Punto Diamante? Entonces, quédate en esta entrevista porque vamos a descubrir qué es Punto Diamante. Entonces, Gemma, volviendo. Sí. Terminas la carrera y nace Punto Diamante. Pero antes de Punto Diamante nace DAE.Arte. Sí. ¿Qué es DAE.Arte? Bueno, DAE.Arte es un proyecto artístico y a la vez aplicado a productos tangibles o del uso cotidiano. Este proyecto yo lo trabajé dos años antes. O sea, no lo saqué a la luz y así porque tenía que buscar el producto como especial, que tuviera calidad. Todos los materiales desde cero porque no fui a una escuela para que me enseñaran a hacer el proceso, por decir… Paso por paso. Ajá, o sea, el proceso físico y así. Aparte de eso, también trabajé en IDEA porque no es un case normal, o sea, no es un case como artesanal, sino más que eso, es un concepto que yo quiero transmitir a las chicas o a los chicos que lo usan, que a pesar, o sea, de que cada case es único y a pesar de los estereotipos que hay en la televisión y en las revistas y así, nosotros tenemos que aceptarnos tal y como somos, somos especiales y somos únicos. Excelente. Entonces, ese es el mensaje. Buenísimo. Para las personas que no conocen, si puedes mostrar tu celular, ese es un modelo de DAE.Arte. DAE.Arte, si no me equivoco, son cases, fundas, que tienen diseños entonces originales, únicos. Sí. Entonces, después de dos años de tener esa idea, creas Punto Diamante. Cuéntanos la historia de Punto Diamante. ¿Cómo nace? ¿Fue una necesidad? ¿Una oportunidad? ¿Querías hacerlo? ¿Fue por presión? Cuéntanos todo. Sí, fue una necesidad. Fuimos a un market a ofrecer nuestros productos con un grupo de amigas. Todas igual de que emprendedoras, o sea, todas venden sus productos fabricados por ellas mismas, Cherries, Yolot y, bueno, muchísimas más. Entonces, nos integramos, digamos, a un market de aquí de Montemorelos y conocí a muchas chicas que hacían lo mismo. Entonces, dije, ¿por qué no nos juntamos y entre todas ponemos una tienda? Abrimos la invitación y todas aceptaron y pues así se formó. ¿Qué es un market para las personas que no tienen ese concepto de market? ¿Market, mercado? Ajá, es un mercado. ¿Un mini tianguis puede ser acá en México? Sí, sí, sí. Es un market, un mercado de diseño o de productos que ellas le ponen sus marcas, o sea, también puede ser comprados y así, pero los etiquetan bajo su marca. Excelente. Entonces, un market se podría decir que es un lugar donde bastantes vendedores colocan sus puestos con sus productos originales. Sí, regularmente es el aire libre o es en una zona común, por mis mesas y así. No es algo tan formal como una tienda, sino que es de que de un día o de dos días y así. Interesante. ¿Y cómo nace Punto Diamante? Pues entonces tuvimos esa idea con un grupo de amigas, entonces decidimos abrir la tienda. Estaba echando gasolina ahí en donde está la tienda y me estacioné y vi a lo lejos los locales que estaban vacíos y le pregunté al gasolinero que sí sabía quién los rentaba. Y me dijo, sí, de hecho lo está mostrando a una chica que está ahí al lado, en una estética. Y me dice, ¿puedes hablar de una vez con él para que te dé la información? Y yo, ah, ok, está bien. Fui con él y de que al… o sea, era un viernes y el siguiente lunes yo ya estaba firmando el contrato con él. No teníamos muebles, no teníamos dinero, no teníamos nada. O sea, yo vi la oportunidad del local y dije, lo quiero y no me importa. Le pedí a él un mes que me diera chance para conseguir todas las cosas y pues a trabajar a veces bajo presión. Suceden mejor las cosas. Entonces, ¿rentaste un local para abrir Punto Diamante sin saber qué era lo que era Punto Diamante? Sí. Sin tener nombres, sin tener dinero, sin tener muebles, no había nada. Y ahora, ¿hoy en día qué es Punto Diamante? ¿Es una tienda de…? Es una tienda donde muchas personas ofrecen sus productos para venta. Entonces, Punto Diamante es un lugar donde congrega diferentes tipos de vendedores, se podría decir, que ofrecen productos distintos. Yo quiero ofrecer, digamos, vender mi perfume, quiero vender mi ropa, quiero vender mis cases, quiero vender, por ejemplo, algo para las uñas. Puedes vender lo que quieras. Sí. En un espacio que ustedes le asignan. Sí. Y me comentabas fuera del aire que tienes 80 personas que están en Punto Diamante. Sí. ¿Cómo es trabajar con 80 personas? ¿Cómo hiciste para convencerlas? ¿Cómo nace todo eso de, ok, quieres entrar a Punto Diamante? ¿Cómo fue toda esa odisea de juego? Sí. Sí, la verdad es que yo agradezco mucho a Cher, a Meli, a unas amigas que ellas me apoyaron de un principio en todo. Junto con ellas empezamos a invitar a todas nuestras amigas que habíamos hecho en el market. Y ellas así gustosas aceptaron sin ni siquiera estar, o sea, sin ver el producto. No, sí estaban como, o sea, creyeron en nosotras, pero no estaba el local, ni los muebles, ni nada. O sea, nosotras invitamos antes de abrir la tienda. Ok. Entonces, la verdad fue algo muy bonito de parte de ellas porque regularmente no nos conocíamos tanto, o sea, no éramos como conocidas de años o así, sino que era gente que me conocía, amigas que me conocían de hace como dos o tres meses. No, ella. Y a pesar de eso confiaron en nosotras, confiaron en el proyecto y dijeron, sí, está bien, yo quiero vender mi producto. Y así fue como se empezó a, pues, a dar a conocer. Entonces, ellas mismas invitaban a otras amigas y así para que, o sea, para que se integraran a este equipo de Punto Diamante. Y, pues, sí, ahorita iniciamos como con unas 38, casi 40 chicas y ahorita, pues, ya somos el doble. Wow, interesante. Y ya, de que, pues, ya no entran tantas, o sea, ya estamos a tope. Ya llegaste a tu punto tope. Sí, pero es muy bonito porque conoces a muchas personas, ya ahorita todas son mis amigas y eso es como satisfacción de que tú puedas ayudar o colaborar en este proyecto y conocerlas. Excelente. Acá nos llega una pregunta de Alfonso Loraz. ¿Dónde rentaste el local para las personas que no conocen? En Montemorelos, está contra la esquina de la Universidad de Montemorelos, donde está la gasolinera. Donde hay dos oxos, ¿es así? Donde hay dos oxos. Bueno, entonces, ahora quiero entrar un poquito ya más profundo. Hay un dicho que es mucho mejor hacer algo especializado y bien, a que algo mucho y que no lo hagas tan bien. ¿Cómo fue ese aprendizaje que hoy en día ves, esto es lo que estoy haciendo bien en Punto Diamante y esto es lo que, mi línea, esto quiero seguir haciendo. ¿Y qué es lo que ya no quieres hacer? ¿Cuáles son los errores que has cometido abriendo Punto Diamante? ¿Y cuáles son los aciertos que has tenido? Si nos puedes compartir. ¿Qué es lo que te ha dejado Punto Diamante de bueno y qué es lo que te ha dejado Punto Diamante de malo? Sí, yo creo que lo bueno es el equipo que haces con todas. Y, por ejemplo, mi hermana creo que es el gran apoyo, entonces, mi consejo es que puedas siempre conseguir una persona que sea tu mano derecha y que sea el apoyo, o sea, que puedas confiar 100% y ciegamente en ella. Ok, muy bien. ¿Han tenido fracasos en Punto Diamante? ¿Por fracasos? Realmente no recuerdo uno, trato de pensar y pensar. Ok. Yo creo que hasta ahorita no, quizá a veces nosotros siempre hacemos de que, por ejemplo, campañas o nos proponemos ciertos proyectos para aumentar ventas. O sea, siempre estamos en constante movimiento y pensando ideas y todo. Pero, pues, ha tenido éxito todo. Ha sido todo muy positivo. Así que, como un fracaso como tal, no lo recuerdo, quizá. Pero, pues, mínimo se ha de haber, ¿no? Como todo. Pero no recuerdo. ¿Cómo eliges tus socios? Porque trabajas con 80 personas. Tú eres la persona que administra 80 tipos de personalidades, 80 diferentes tipos de mentalidades. Entonces, ¿quién es tu network? ¿Con qué clase de personas te rodeas? Yo siento que tener Punto Diamante es una excusa para conocer personas. Y eso es algo muy padre porque te vas conociendo con otras personas. ¿Quiénes son las clases de personas con las que te rodeas hoy en día? ¿Quiénes son tus socios? ¿Qué alianzas estratégicas haces con esas personas? Bueno, pues, quien administra básicamente todo es mi hermana. Ok. Ella es la que me apoya, pues, bastante, casi un 90%. Ella es el cerebro de la operación, entonces. Sí, sí. Ella es la administrada. ¿Ella te apoya en qué? ¿En la parte del dinero? De administración, tanto del dinero como, pues, en las entregas de las quincenas. O sea, toda esa parte. Esa logística, ella es la que ya, pues, lo realiza. Pero realmente nuestro público son, en la mayoría, mujeres. Mujeres que les gusta mucho emprender, que siempre tienen algo nuevo, algo innovador. Entonces, yo creo que mi público es ese, mujeres entre, ¿qué será? Entre 17 o 16 años a 35. También tengo una señora que está con nosotros, que es como de 80 años. ¡Wow! Sí. La verdad es que estamos… ¡Wow! La brecha está muy grande, ¿eh? Sí, sí. Son contadas las personas que son más grandes, pero, pues, aún así sí tenemos. Y lo padre de ella es de que compra cosas como macetas o como ese estilo de productos. Cada persona es una personalidad diferente, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros ofrecemos a la gente, o sea, productos de 80 personas. Entonces, cuando una persona llega, encuentra lo que busca. Porque son 80 personas pensando en qué más llevar, en qué más vender. Entonces, eso es lo padre de la tienda, que ahí puedes encontrar hasta lo que no te imaginas. ¿Cuál es el poder de las redes sociales que nos puedes compartir? Si hay un incrédulo hoy en día en las redes sociales, yo siento que eso ya está dimitigado. Una estadística de la MIT dice que hoy en día nos hemos adelantado seis años al futuro. Imagínate que hoy en día estamos viviendo en el año 2026. ¿Qué significa eso? Que el e-commerce, de ser una tendencia, ya es una realidad. ¿Cuál es el poder de las redes sociales que tú has visto hoy en día? Y que tú dices, si Punto Diamante no hubiera tenido redes sociales, no hubiéramos alcanzado nuestro éxito. Sí, yo creo que las redes sociales es básicamente lo más importante para un comercio. Porque, una, es económico, es gratuito, 100%. Es una plataforma en donde, bueno, ahorita, por ejemplo, los millennials, o sea, toda la gente, bueno, mi target, por decirlo así, tiene Instagram y tiene Facebook. Entonces, quizá un flyer, no sé cuándo te va a costar 800 pesos o así, pero un post no te cuesta nada, ni un peso. Entonces, es económico, llega y llega a más visualizaciones, o sea, más personas ven un post que lo de un flyer, por ejemplo. No, muy bien, eso que nos marcas. Entonces, para todos los negocios que no están en redes sociales, hoy en día es obligatorio. Y hay muchas estrategias que ya podemos debatir frente a esto. ¿Quiénes son tus mentores? ¿Quiénes son las personas que te inspiran? Las personas que tú dices, uy, yo quiero ser como este, yo quiero ser como ella, esta persona me da valor. ¿Quiénes son las personas que tú dices, wow, me quedo con la boca abierta cuando le veo a él o a ella? Sí, la verdad, cuando me hiciste esa pregunta, yo dije, ¿qué onda? O sea, no recordaba. Pero hay dos personas que se me vinieron a la mente porque tenía que pensarlo. Una es Rockefeller y otra es Eugenio Garzazada. Ok, ¿por qué? Son personas dignas de admiración que ellos iniciaron sin tener ni un peso y lograron cosas increíbles para ayudar a la humanidad o muchas también. Y otras, pues, hicieron también decálogos, tienen decálogos. Entonces, todo ese trabajo tú dices, lo admiro. O sea, como una persona tan normal o sin posibilidades de llegar a algo, lo logró. O sea, para mí es como, wow. Excelente. Entonces, ahí tenemos dos personas que podemos seguir y ver su historia. ¿Cuál es la satisfacción más importante en Puente Diamante? La satisfacción más importante es poder conocer a tantas personas y poder ayudarlas en sus negocios. Porque hasta cierto punto siempre nos piden consejos, siempre nos piden, nosotras siempre les decimos, ¿sabes qué? Publica en tu Instagram, ¿sabes qué? Podrías hacer esto, podrías hacer lo otro. Entonces, todo eso te llena. O sea, tú dices, han crecido a veces gracias a tu apoyo porque tienen un producto en un punto de venta y pues en esos pequeños consejos que muchas también los han tomado y así. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión de la marca personal? Es muy diferente y estaba escuchando el podcast de Eugeoyer. Les recomiendo que lo escuchen a todos. Y él decía que todo el mundo conoce a Elon Musk, que es el CEO de Tesla hoy en día. Pero muy pocas personas conocen al CEO de Nissan, al CEO de Toyota. Entonces, hoy en día es muy importante tener la marca personal. ¿Cuál es tu concepto de marca personal? ¿Qué opinas sobre la marca personal? ¿Por qué hoy en día, por ejemplo, un doctor tiene que tener redes sociales, su marca personal? ¿Por qué el día de hoy un abogado tiene que tener sus redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y así, diversas plataformas? Sí, yo creo que eso es lo más importante, es como el alma de la marca. Y es importante porque tú demuestras la confianza, das la confianza hacia las personas, hacia la gente que te ve. O sea, prácticamente es... ¿El detonante? Sí, es el detonante. O sea, no, es la... ¿Esencia? Sí, es la esencia de la marca. Ok, bueno. Algo que decía Gary Vaynerchuk, él es uno de los emprendedores gurús más innovadores en el tema de marketing. Dice que puede pasar Instagram, puede pasar Facebook, pero lo que nunca va a pasar, por ejemplo, es Steve Jobs. Lo que nunca va a pasar es Mark Zuckerberg. Porque han posicionado tan bien su marca que, por más que pasen muchas plataformas, ahora TikTok, por ejemplo, que está detonando, está en un auge enorme. Si tú consolidas bien tu marca, no tienes ningún problema. Y esto lleva a mi otra pregunta. ¿Cuánto dinero necesito para emprender? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues como te decía, no es el dinero, sino es las ganas. Ok. También es lo que quieras poner, obvio. Pero, te digo, yo no tenía ni un peso y saber pedirlo, ¿no? O sea, tener los contactos, tener las ganas, las intenciones y la determinación también creo que es muy importante. Básicamente, tener un peso o dos pesos. ¿Y cómo pides entonces el dinero a las personas si no tenías un peso? ¿Cómo lo hiciste para arrancar? ¿Cómo rentaste los puestos de punto y de amante? Junté lo de dos o tres meses de sueldos de mi trabajo. También pedí prestado a una persona. Le dije, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, quiero que me prestes, te lo voy a entregar en tantos meses. Y me dijo, está bien. Era una persona de confianza, entonces creo que también eso es importante. Quizá alguien no tenga una persona de confianza de ese tipo, pero, pues, existe el banco, yo creo que no necesitas mucho dinero para iniciar. Con tener, no sé, los primeros seis meses de la renta o con tener un mes, yo creo que con un mes también, siempre y cuando, pues, tengas en tu mente seguro lo que vas a hacer, ¿no? También. Entonces, tenías dinero, tres sueldos, colocaste a punto de amante tres sueldos, tres salarios, te prestaste dinero, entonces, pero tú ya estabas convencida de dónde te ibas. Y acá una pregunta de Fabricio Medina, dice, ¿cuál es tu consejo más grande para un emprendedor? Si tú dices, esto es lo más importante que tienes que hacer, aparte de las ganas que mencionabas hace un momento. Pues, es que no te rindas, o sea, si quieres emprender algo, tienes que estar seguro de lo que quieres. No sé qué consejo puede ser. Pues, más que nada eso, ¿no? La seguridad y rodearte de gente, ah, eso es súper importante, rodearte de gente que te aporte, ¿no? En mi caso, mi hermana, que ella me apoya 100% en administración, y todas las chicas, que, bueno, no sé, este es un modelo de negocio diferente quizá al de tener un propio negocio, porque este no es solo un negocio de una persona, sino es un negocio de muchas personas. Es un negocio compartido y tú eres la simple administradora. Sí. Ok. Eso es muy bueno porque genera un sentido de pertenencia, se podría decir. Igual muchos, por ejemplo, había escuchado que se apoyan de su pareja. En este caso, si quieres poner algo propio, tener el apoyo de tu familia, tener ese apoyo creo que es fundamental. Para una dama que tiene 23, 22 años, salió de la universidad, alguien que está empezando, Gemma hace muchos años atrás, ¿qué consejo le darías a esa persona? No tanto. Pues, mira, sí es importante trabajar en el sueño de otra persona. Yo lo hago actualmente y también lo hice cuando salí de la carrera. Trabajé para otro tipo de empresas. Es bueno porque tienes que empaparte de una situación de trabajo, o sea, verte abajo de que, o sea, que es tener un jefe, que, como, o sea, entender al tipo de persona que fuiste y así. O sea, es importante, pero también es importante que no te vayas a quedar estancado ahí porque muchas personas, o sea, dicen, ok, quiero esto seguro para toda la vida y entonces nunca se arriesgan o nunca se animan. Entonces, también es importante eso, ¿no? De que despegar y también tener esa experiencia, pero también si tienes ganas de emprender, pues no dejarlo de lado. O sea, no sé, dos, tres años de trabajar en una empresa y ya después crear la tuya, ¿no? Pero sí es importante tener esa experiencia. Es inevitable que te pregunte esta pregunta. ¿Cómo gestionas el liderazgo? ¿Cómo haces para organizar 80 personas? ¿Cómo, qué le marcas a una persona cuando le conoces? Vas a entrar a Punto Diamante, tienes estos beneficios, tienes estas contras. Lógicamente, siempre le das el panorama optimista. Pero, ¿cómo, cuál es tu opinión del liderazgo? ¿Cómo ves el liderazgo? Sí, la verdad, siempre soy bien honesta con todas las chicas y yo, pues, les explico hasta el panorama malo. Casi siento que les digo no entres. Más que nada porque yo les quiero hacer ver la realidad. O sea, no es tan fácil emprender, no es tan fácil vender porque tienes que vender. O sea, ellas se ahorran bastante, se ahorran una renta, una empleada, se ahorran mucho. Entonces, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Esto no es fácil y tienes que trabajar. O sea, tienes que publicar en Instagram, Facebook. Te puedes llevar, no sé, 5 o 10 minutos al día haciendo ese trabajo para que la gente vea tu producto y te lo compre. No es tan fácil. Pero cada vez se vuelve más competitivo. Hace, por ejemplo, el año 2016, 2017, si tú publicabas una foto en Instagram, era mucho más fácil, por ejemplo, que ahora. Porque ahí hay más competencia, ya hay más oferta, ya hay más demanda. Entonces, acá pregunta Jorlin Yosemite Castañeda. ¿De qué se pierde el mundo si no publica en redes sociales, si Punto Diamante cerrara hoy? ¿Cuál es esa ventaja competitiva que tiene Punto Diamante? ¿Qué la hace diferente? Sí, pues, lo que te comentaba, que hay demasiados productos al mejor precio también. Bien. Esa es otra cosa bien importante que he notado, como las chicas no pagan toda la renta, toda la luz, todo el agua y una empleada. O sea, los costos son súper mínimos para estar ahí adentro. Entonces, al final el costo del producto no se incrementa como en otros lugares. Entonces, pueden ofrecer precio, calidad, eso. Aquí llega otra pregunta de Uriel Bautista. ¿De dónde vino la idea del nombre de Punto Diamante y qué significa? Punto Diamante es un punto de venta, eso quise decir. El diamante es como la de la ubicación, el icono de la ubicación. Entonces, la idea era poner de que puros muebles de cristal y así se iba a llamar Punto Cristal. Y después dije, no, ¿por qué no Punto Diamante? Porque el icono es más que nada como el de ubicación, ¿no? Y pues lo que se quiere expresar es de que es un punto de venta. Ok. Otra pregunta de Yomara Domínguez. Si no te gusta, yo creo que sí. Yo tenía un trabajo que, bueno, el cual sí me gustaba bastante y todo, antes del que tengo ahora. Pero me di cuenta que yo me despertaba a las 7 de la mañana y llegaba a mi casa a las 7 de la noche. Entonces, dije, ese trabajo son 12 horas de trabajo. Pues el sueldo era bueno, entonces, pero dije, vale la pena esto, o sea, vale la pena la mitad de mi día, de todos mis días, entregarlos a otra persona. Quizá no, ¿verdad? Aunque yo amo mi trabajo, o sea, amo ser diseñadora y todo. Yo creo que sí puede lograrse a entender así, más que nada porque es el sueño de otra persona, no es el tuyo. No sé si es esclavitud, pero sí. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuánto tiempo haces ejercicio? ¿Cuánto tiempo le dedicas a comer? ¿La importancia de delegar? ¿Cómo administras y gestionas el tiempo? ¿Qué es lo más importante que tenemos hoy en día con Punto Diamante, con otros emprendimientos que van saliendo? Sí, mira, yo me tengo que levantar a las 8 de la mañana porque yo, pues, tengo otro trabajo. Entonces, básicamente sí, entrego mi vida a otro trabajo, que igual, pues, me gusta bastante porque es una ORG, es una organización que ayuda a los niños. Entonces, básicamente es como primordial. Y como mi hermana me ayudó en la administración de Punto Diamante, entonces yo ya no estoy como que tan estresada en eso, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, saber a quién dejarle o a quién delegar, pues, esa responsabilidad tan grande, ¿no? Que es llevar el negocio. Entonces, es eso. Hay un concepto que marca Seth Godin, que uno de sus libros se llama Tribus. Para las personas que no conocen este libro, está en Amazon, Seth Godin, Tribus. Y este libro habla que todos nosotros tenemos una tribu. ¿Qué significa? Que todos nosotros tenemos un segmento de mercado al cual nos dirigimos. Por ejemplo, el segmento de mercado de las personas que les gustan las librerías son los libros, ¿no? Las personas que consumen los celulares son las personas tecnológicas. ¿Quién es el nicho de mercado? ¿Quién es tu tribu en Punto Diamante? ¿Quiénes son las personas que te compran? ¿Y quiénes son las personas que no te compran? Sí, yo creo que hay de todo tipo de personas. ¿Hombres? ¿Hay hombres que te compran? Fíjate que sí, porque es bien poquito. O sea, es un 90% mujeres, un 10% hombres, pero los hay. Regularmente es público de 12 años a 35 o 40 años, más o menos. Es un público joven. ¿Quiénes son las edades que más te compran? ¿20, 25? Sí, los 20 a 30, más o menos, es más. Igual, hay chiquitos y más grandes, pero creo que la más fuerte es... Millennials. Y esas son las personas que te compran. Pero ahora, ¿quiénes son las personas que venden? De las 80 personas, ¿cuál es el común denominador más fuerte? También. ¿Sí? ¿También? Millennials. Sí, Millennials. Oh, ok. ¿Y tú sientes que los millennials somos flojos o somos trabajadores? ¿Cómo ves ese sentido? Lo siento más trabajadores que antes. Ok. Realmente, o sea, mi generación, yo me acuerdo que, o sea, eran muy pocos los emprendedores, bien poquitos. Y ahorita que conocí a todas estas chicas que están en este proyecto, son chicas de 17, 16 a 25 años. Bueno, o sea, hay de todo tipo de edades, pero un grupo de ellos es de esa edad. Y son bastante trabajadores. Y yo digo, están muy chiquitas, están estudiando la carrera, pero ya tienen sus negocios y andan buscando qué más vender. O sea, realmente me impacta mucho los millennials. Buenísimo. ¿Qué clase de contenido consumes en redes sociales? ¿Quiénes son las personas que sigues en Instagram, en Facebook? Que tú dices, estas personas traen un valor y por eso les sigo a estas personas. Sí, fíjate que adentro de Punto Diamante trato de seguir. Ahorita no recuerdo bien los nombres. Pero son donde te publican posts de emprendimiento, posts de cómo, o sea, qué actividades debes hacer para ser mejor cada día. O sea, todos son como muy positivos o de mensajes de ese tipo. O por ejemplo, igual que libros leer, todo ese tipo de cosas. Yomara Rodríguez pregunta, ¿qué tiempo se debe esperar para ver que un negocio ya se considere sólido? ¿En cuánto tiempo consolidaste Punto Diamante? ¿O Punto Diamante todavía no está consolidado? Fíjate que yo, o sea, en la escuela y todo eso, yo vi que nos decían que necesitas esperar 10 años. O sea, es bastante. Y yo creo que pues también te das cuenta al principio, ¿no? O sea, como al principio no vas a tener ganancias. En los primeros 5 años no va a haber ganancias porque todo es inversión, todo es en mejoras. Ya después empiezas a ver un poquito de ganancias conforme van pasando esos años. Entonces realmente... ¿Cuándo viste ganancias tú? ¿A qué mes, más o menos? Fíjate que nuestras ganancias nos... o sea, todos nos los hemos pasado invirtiendo. Reinvirtiendo en lo que ganaban. Nuevos muebles, nuevos... así, o sea, un buen de inversión. Y entonces a la fecha no te puedo decir, ay, estoy ganando, así, no. O sea... ¿A qué mes, pero más o menos ya viste los frutos? La diferencia es que, por ejemplo, mi hermana vende un producto y yo vendo otro producto. Entonces nuestra ganancia es en la venta del producto. Porque pues no pagamos por decir renta o así, sino que estamos ofreciendo el servicio de estar ahí y pues de administrar todo. Entonces básicamente nuestra ganancia está en la venta de los productos más que en la renta. A la fecha yo creo que en un futuro cuando ya no tengamos más en qué invertir o más muebles o mejoras y así, pues yo creo que ya va a ser ganancia. Ok. No sé, en cinco años, diez años, no sé. Muy bien. Estás apuntando a largo plazo que eso es buenísimo. Acá llega una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con universidades? ¿Preparan a sus estudiantes para verse como emprendedores y empresarios? ¿Qué opinas de eso? Fíjate que yo a veces de que con los maestros yo les decía por qué nos dicen, porque siempre nos decían, sabes que en tu trabajo tu jefe no te va a aceptar eso. O sea, siempre nos hacían ver que… ¿Esa mentalidad? Ajá, que en donde íbamos a trabajar teníamos que prepararnos, o sea, como para tener un jefe. Entonces yo les decía, mis, o sea, ¿por qué no siempre vamos a ser como que empleados, no? Claro. ¿Por qué nos dices eso? Y ya, ah, bueno, no, o sea, también ustedes, pero pues regularmente la mentalidad es esa, ¿no? De que nos hacen ver que vamos a ser empleados, no solo los maestros, sino que nuestros padres, gente que es mayor que nosotras, porque ellos vivieron eso. Pero pues también te encaminan a tener tu propio negocio, o sea, tenemos varias clases en donde pues también nos apoyan, ¿no? De ese tipo de… De acciones, ¿no? De acciones que realizan. Hace un momento me estabas comentando la importancia de los viajes. ¿Cómo te motivas en el trabajo para premiarte con un viaje? ¿O no es un premio un viaje, una vacación, por ejemplo, en otro país, en un lugar lindo? ¿Qué opinas de los viajes, de las vacaciones? Sí, yo creo que más que un premio es una necesidad que tenemos. Yo no era muy fan de viajar realmente, pero a mi esposo le gusta mucho. Entonces, pues igual a mí yo he aprendido que me guste, realmente no las pasamos súper bien y al menos nos proponemos una vez al año o dos veces al año pues salir, ya que pues el trabajo a veces no los impide porque pues es bastante el trabajo que él tiene y yo. Entonces, al menos una vez al año tener una salida creo que… Saludable. Es necesario, sí. ¿Qué te dejó la universidad? ¿Qué te ayudó en tu negocio? ¿Qué tú dijiste? Si no aprendías sobre la universidad, no la hubiera armado, no la hubiera hecho. Yo creo que todo, o sea, realmente todo. Yo en la universidad trabajé, entonces también viví ese lado de la universidad. O sea, yo aprendí, yo estudié el primer año de contabilidad, entonces también ese área de los números también es importante para tener un negocio porque a veces como diseñador como tal se dice que está peleado con los números, ¿no? Con la administración y todo y puede que no, o sea, muchas personas sí, muchas no, pero yo lo aprendí y que otra cosa, también estudié merca, entonces también ese, no he terminado, pero estoy estudiando. Entonces también ese lado también tengo de apoyo, ¿no? La contabilidad, el diseño, que creo que es súper importante para una empresa, para un negocio, para darte a conocer y eso, y la mercadoteca. Buenísimo. Así que todo. Javier Orozco Pantaleón pregunta, ¿qué productos forman el 80% de tus ventas? ¿De qué manera se puede replicar ese emprendimiento en otra ciudad? ¿Qué es lo que más se vende en Punto Diamante? Pues es un público de mujeres, entonces son desde cosas... ¿Más femeninas? Sí, o sea, productos personales, así como shampoos, cremas, o sea, todo ese tipo de... ¿Productos tecnológicos también? Sí, también hay productos, es que hay una inmensidad de productos, o sea... ¿Productos artísticos, cuadros, ropa? Sí, ropa, todo, o sea, creo que es mejor, es más fácil decirte que no, que lo que hay, pero sí, o sea, es una... Una variedad enorme, o sea, son, a mi parecer, más de 3.000, 4.000 productos diferentes, más. Entonces, si quieres tener algo diferente, ve a Punto Diamante. Ahora vamos a entrar a la sección de preguntas concretas, que son preguntas de 5 a 10 palabras rápidas. Entonces, yo te pregunto y tú me respondes rápido, y me respondes y voy con otra pregunta y así sucesivamente. Entonces, te voy a bombardear. ¿Estás lista? Sí. Ok, va. Primero, ¿cómo te retas a ti mismo para seguir creciendo? ¿Cómo me reto? Me gusta mucho ver o leer también historias... Ok. ...de gente que logró mucho. Ajá. Entonces, eso me motiva demasiado, porque yo digo, guau, o sea, esa persona pudo hacerlo, entonces yo también y todos también. Entonces, eso es lo que me motiva. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Que tú dices, eso nunca lo hubiera hecho. El peor consejo. Me dijeron, espérate un año y te doy todo el dinero que ocupas. Ajá. Y yo dije, no, no me voy a esperar, porque sabía que no me iban a dar el dinero. Y también tu perspectiva... Y yo dije a ti una vez, o sea, es ahora o nunca, porque en un año voy a decir, ah, bueno, al otro. Pueden cambiar muchas cosas. Sí. Entonces, es como que si tienes las ganas, hazlo ya. No importa, aunque no tengas dinero, no importa nada. Muchas personas hablan sobre el emprendimiento, pero nunca han emprendido o nunca les funcionó lo que se propusieron. Entonces, ¿qué opinión tienes que nadie comparte contigo mismo? ¿Qué tú dices, esta es mi verdad absoluta? Yo creo que tienes que intentarlo más de mil veces. O sea, no siempre te va a salir a la primera. Hay gente que es bien perfeccionista y que dice, no, es que me tiene que salir y si no, me frustro y así. Entonces, yo creo que es verle el lado positivo y el aprendizaje a todo. Porque si tú dices, o sea, si tú andas así de que de pesimista, ay, es que ya no vendí esto, es que lo otro. Entonces, nunca vas a lograrlo. Pero si tú dices, no, o sea, no pude con esto, bueno, ¿cuál fue el problema? Bueno, a la siguiente voy a intentarlo de diferente manera. Entonces, yo creo que eso es más importante, no rendirte. ¿Cómo no te quemas trabajando? Hay un concepto en inglés que se llama el burn out. Hay otro que se llama el overwhelmed, que hoy en día tanto trabajo nos satura. Entonces, ¿cómo no te quemas? ¿Cómo tienes una vida equilibrada, si se podría decir? ¿O cuál es tu opinión sobre eso? Yo trato de cortar mi trabajo a las, no sé, a las ocho, a las nueve de la noche. Ya no agarro el celular y los sábados tampoco, ni los domingos. Entonces, trato de tener yo mi vida, mi tiempo también, pero pues también dedicarle el otro tiempo a mis demás cosas. ¿Qué hacen los sábados en tu negocio? Pues, se cierra. Ok. ¿Sabes? Te quería comentar algo de eso. Muchos me decían, ¿por qué no abres los sábados? La mayoría de la venta es en sábado y así. Y una persona llegó, una persona que tiene una tienda como la mía, me dijo, me quedó súper marcada esa pregunta, que te la quería comentar. Él me dijo, mi venta en mi tienda es el sábado, o sea, es mi mayor venta. Y me pregunté, ¿y la tuya? Y le digo, no, le digo, pues la mía todos los días. Y eso es real, o sea, no he tenido como que un día que no haya una buena venta, o sea, siempre se vende bien. Entonces, pues yo creo que es Dios y también poner cualquier cosa que hagas en las manos de Dios, o sea, literal, cualquier cosa. Una cosa también muy importante que te quiero contar es sobre los socios. Hay algo que existe que se llama fondo de inversión y yo puse el negocio en fondo de inversión. Entonces, yo creo que también ese es una… ¿Qué es un fondo de inversión para conocer el concepto? Es cuando tú haces como un negocio con Dios, entonces le das dinero a él, lo que sea, no importa, 50 pesos, 100, 1000 pesos. O sea, no hay una cantidad porque pues Dios no ocupa dinero, pero tú, o sea, en tu corazón decides darle dinero a cambio de que te bendiga a él. Entonces, o sea, hacerlo como tu socio. Entonces, yo creo que ese es el secreto más grande de Punto Diamante porque antes de iniciar yo dije, yo quiero que tenga éxito. Y la única manera que tenga éxito es de que hacerte socio o aliado de Dios, o sea, no hay dos. Y pues gracias a Dios, pues ha tenido mucho éxito la tienda y yo, o sea, sé que es por eso. Me gustaría que tú le des el último consejo, especialmente a los jóvenes y especialmente a las damas, que están con esa inquietud de querer emprender, de que se animan o no se animan. Y hoy en día con el coronavirus se ha complicado mucho para muchas personas, para todas, para una gran mayoría. Me gustaría que tú les des un consejo final a todas esas personas que quieren emprender, pero no se animan. El tiempo es tuyo. Sí, pues hay muchas maneras de emprender. Creo que las redes sociales es lo más importante, bueno, de las cosas más importantes, porque no necesitas tener como una tienda física o no necesitas atender directamente a las personas, sino que todo puede ser en línea, o ya sea Instagram, Facebook o un sitio web o así. Entonces yo creo que lo más importante es eso, estar al lado de las redes sociales y también, pues, la espiritualidad, ¿no? O sea, confiar en Dios y dejarle tus planes a Él. Para mí eso creo que es de las dos cosas más importantes que nos han funcionado. Buenísimo. Bueno, Gemma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un lujo, un placer, un privilegio. Esta es tu casa, cuando gustes, estás invitada de nuevo. ¿Cómo la pasaste? Ay, no, muchas gracias a ti. Gracias por la paciencia. No, un placer. Me la pasé muy bien, muy a gusto y muchas gracias. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido el día de hoy un poquito de las redes sociales. ¿Qué les pareció el programa? ¿Qué les pareció el capítulo? Déjenos en la caja de comentarios qué piensan, qué opinan. ¿Coinciden con Gemma? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué están de desacuerdo? Muchas gracias por seguir nuestra transmisión. ¿Qué les pareció elürk? ¿Qué les pareció el sea? ¿Qué les pareció el ser que se peoplesen con 10ken?